Recientemente se ha encontrado un trozo de costilla de ballena en una mina de Carolina del Norte. No es gran cosa, alguien podría pensar. ¿Por qué una ballena no puede ser minera, verdad? Pero este fragmento ofrece a los científicos un vistazo único a las interacciones entre tiburones prehistóricos y ballenas de hace unos 3 a 4 millones de años. El asunto es que tres marcas de dientes embellecen la costilla e indican que una vez la ballena fue mordida muy fuerte por un animal con una mandíbula superpoderosa. A juzgar por el espacio entre las marcas de dientes, que tiene unos 6 centímetros, este animal podría ser un tiburón de dientes gigantes. Estoy hablando del megalodón. O podría ser una especie diferente de tiburón que existía en ese tiempo. La curvatura de la mandíbula del tiburón muestra que el animal era relativamente pequeño, de entre 4 y 6 metros de largo. En cuanto a la ballena, parece ser el antepasado de una gran ballena azul o yubarta. Los investigadores están asombrados. No suelen encontrar evidencia de interacción y comportamiento animal preservada en el registro fósil. Después de examinar la muestra, concluyeron que el tiburón debió haberse ido con un bocado, pero la ballena sobrevivió porque la mayor parte del fragmento fósil está cubierto con lo que se conoce como hueso tejido. Se forma rápido en respuesta a una infección localizada. Este tipo de hueso no es particularmente fuerte y más tarde el cuerpo lo remodela en tejido óseo compacto. Pero esto lleva bastante tiempo. La presencia de este hueso significa que la curación fue incompleta y la ballena falleció entre 2 y 6 semanas después del desafortunado encuentro. Sin embargo, su muerte podría no haber estado relacionada con la infección y la lesión. Solo un puñado de fósiles muestran este tipo de interacciones entre animales antiguos. A menudo puedes encontrar marcas de mordeduras en huesos que indican que el cadáver del animal fue carroñado. Pero este fósil es uno de los pocos ejemplos que no solo muestran una herida infligida por otro animal, sino que también demuestran que la presa sobrevivió. Todos los fósiles son emocionantes para los paleontólogos. Sí, necesitan salir más, pero algunos pueden parecer aterradores para las personas comunes. Por ejemplo, mira esta imagen de brazos de tentáculo y cabezas de forma octagonal. Cuando apareció por primera vez en los medios de comunicación, los usuarios de internet afirmaron que era algún organismo antiguo que había venido del espacio. Otros pensaron que la historia era falsa, pero tanto la imagen como el fósil son reales. El fósil es una placa de mortalidad o una representación fosilizada de un evento de extinción masiva de una o varias especies. Este fósil en realidad contiene más de una docena de especímenes de un tipo de organismo marino llamado crinoide. A pesar de su apariencia, los crinoides no eran plantas, sino animales marinos. Esta especie en particular vivía en lo profundo del mar. Los crinoides estaban relacionados con las estrellas de mar, los erizos de mar y las ofiuras. Estas criaturas podían adherirse al fondo marino con tallos compuestos por discos porosos y flexibles, conectados por tejido blando. Los tallos eran huecos y allí se encontraba el sistema nervioso del animal. Los crinoides absorbían oxígeno a través de pies tubulares de paredes delgadas y generalmente alcanzaban una longitud de más de 20 centímetros y tenían cinco brazos adornados con estructuras tentaculares de apariencia plumosa. Se alimentaban de pláncton y material orgánico desprendido. Aunque estos hallazgos fósiles parecen ser muy emocionantes, pocos especímenes en el registro fósil confundieron tanto a los científicos como el monstruo de Tully. Esta curiosa criatura marina tenía un hocico parecido a una trompa con dientes y ojos dispuestos en una varilla rígida. Pero lo más extraño de todo es que… ¡ha sido imposible clasificarla! Los investigadores han estado considerando una variedad de organismos, por ejemplo, gusanos segmentados, babosas nadadoras y criaturas primitivas parecidas a anguilas desde que se descubrió el monstruo en 1966. Incluso han intentado conectarlo con algunas especies de peces sin mandíbula que tienen una estructura parecida a una columna vertebral. Un equipo de científicos de Japón ha utilizado escáneres láser de alta resolución para examinar la anatomía de los fósiles del monstruo de Tully en tres dimensiones. Concluyeron que el enigmático fósil podría ser, después de todo, un invertebrado. Y aún así, la verdadera identidad de la criatura sigue siendo esquiva. En los años 50, el cazador de fósiles aficionado Francis Tully encontró la huella fantasmal de un organismo con forma de torpedo y una gran aleta caudal en los yacimientos fósiles de Mason Creek, en Illinois. Tully nunca había visto nada similar a la criatura torpedo. Llevó su hallazgo al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los paleontólogos que trabajaban allí también estaban desconcertados. Desde entonces, los científicos no han podido determinar dónde encaja la criatura en el árbol filogenético. En 1741, un explorador y capitán llamado Vitus Jonathan Bering lideró una expedición para cartografiar la costa de Alaska. El barco en el que iba naufragó en lo que más tarde se conoció como la Isla de Bering. La mitad de la tripulación sobrevivió gracias al descubrimiento de una vaca marina extremadamente grande, la Hidrodamalis gigas. Al poder alimentarse con la carne de estos animales, los marineros lograron construir una embarcación pequeña a partir de los restos del naufragio y regresaron a casa. En el viaje, un científico que estaba entre ellos pasó su tiempo documentando los animales y plantas que habían encontrado. La vaca marina fue particularmente interesante porque, sin ella, la tripulación no habría sobrevivido. Estos animales medían más de 8 metros de largo y pesaban alrededor de 10 toneladas. Todas las vacas marinas pertenecen al orden Sirenia, unos mamíferos marinos más relacionados con los elefantes que con las vacas. El científico las describió con piel negra, una cabeza pequeña y extremidades delanteras rechonchas. Esas vacas marinas flotaban en la superficie del agua y masticaban algas. Después de que la información sobre estos animales se difundió, las expediciones de comercio de pieles de nutrias marinas utilizaron ese depósito conveniente. Las vacas marinas eran dóciles y podían ser cazadas fácilmente. En pocas palabras, 27 años después de que el científico los mencionara, esos animales fueron llevados a la extinción. Pero esa no es la parte más triste. El registro fósil revela una historia mucho más profunda y oscura. Fósiles de vacas marinas se han descubierto en todo el mundo, desde Japón hasta México. Esto significa que el animal prosperó en los vastos lechos de algas marinas alrededor de todo el borde del Pacífico Norte. Ese pequeño grupo descubierto por la expedición probablemente fueron los últimos restos de una población que alguna vez fue mucho más grande y saludable. Lo más probable es que la caza aborigen ya hubiera reducido el número de estos animales a niveles cercanos a la extinción. Y el golpe final vino de los cazadores occidentales. Los parientes vivos más cercanos de esas antiguas vacas marinas rara vez son cazados hoy en día, aunque también están en peligro de extinción. Para algunos, estos asombrosos fósiles pueden parecer un poco perturbadores. Tienen forma de lentejas y pertenecen a animales llamados numulites. Vivieron y prosperaron en un mar poco profundo y cálido que cubría parte de Egipto hace unos 40 millones de años. El nombre numulites sugiere que los especímenes más grandes se asemejan a monedas. Y en el folclore egipcio, incluso se les llama dinero de los ángeles. Estas criaturas tienen una estructura simple de una sola célula, lo que contrasta con su esqueleto superintrincado. Mira a esta serie de espirales y de volutas superpuestas. Cada voluta se divide en una multitud de diminutas cámaras. Los numulites pueden crecer hasta 10 centímetros de diámetro. Y aún así, son animales unicelulares relacionados con las amebas. ¿Cómo y por qué crecieron tanto? La razón podría ser sus relaciones simbióticas con otros organismos más pequeños. En el caso de las especies modernas, tales simbiontes son algas unicelulares diminutas de color marrón dorado llamadas diatomeas. Los caparazones de los numulites son algo transparentes y dado que son planos, tienen una gran superficie para la luz necesaria para que las diatomeas realicen la fotosíntesis. Por algunas razones, los científicos aún están debatiéndolas, la presencia de simbiontes vegetales en animales que habitan en el mar fomenta el crecimiento de un esqueleto calcáreo en los anfitriones. Por lo tanto, el tamaño gigantesco de los numulites en Egipto podría deberse a su estrecha relación con las diatomeas simbióticas. ¿Tiene sentido, no? Un dato curioso. Las especies de numulites evolucionaron muy rápido y sus fósiles cambiaron de una capa de sedimentos a la siguiente. De modo que la piedra caliza utilizada para las pirámides de Giza está tan repleta de estos fósiles que se la conoce como piedra caliza numulítica. Esta piedra caliza también contiene dos tipos de numulites, los más pequeños o lentejas de los esclavos y los más grandes o dinero de los ángeles. Pero no son diferentes especies, sino diferentes etapas en el ciclo de vida de una única especie. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la edad de bronce, Sakiku, fundada hace más de 3.000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris, desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos seis siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron cinco vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria. Y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan, en China, hace aproximadamente 1.600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de tres años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar ocho tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3.000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una alijaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio. Una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el periodo en el que fue hecha. Posteriormente los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y tres edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riyadh, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8.000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2.000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de cuatro edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9.000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doguerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2.000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doguerlandia. Donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por ciclo ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doguerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. Expertos encontraron el pueblo costero más antiguo descubierto en Europa bajo las aguas del lago Orit en Albania. El lago en sí es tal vez uno de los más antiguos del mundo. Antes de este descubrimiento, un pueblo de los Alpes italianos sostentaba el récord. Tenía unos 7.000 años de antigüedad. Pero las dataciones por radiocarbono muestran que el pueblo bajo el lago Orit fue construido entre 6.000 y 5.080 a.C., lo que significa que es alrededor de 1.000 años más antiguo que cualquier otro pueblo de Europa. En este pueblo vivieron entre 200 y 500 personas. Se remonta al periodo neolítico. De hecho, es probable que estas personas fueran una de las primeras comunidades que decidieron asentarse. Este descubrimiento no sería tan interesante si no tuviera un enigma. Los pobladores construyeron una fortaleza de madera con estacas alrededor de su aldea para mantenerse seguros. Pero, ¿seguros de qué? Es algo misterioso. Estos lugareños pasaron por todo el esfuerzo de construir sus casas sobre pilotes en el lago y de rodearlas con estacas para defenderse. ¿Por qué hicieron las cosas tan complejas? Eso es lo que los arqueólogos están tratando de averiguar. ¿Existen otros asentamientos extraños? Por supuesto. Por ejemplo, Goblequitepe. Este lugar nos remonta al inicio mismo de los asentamientos permanentes. Además, nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre cómo comenzaron las sociedades organizadas. Parece que los tipos que vivían allí estaban interesados en algo bastante especial, como rituales o pasar tiempo juntos como comunidad. Hace alrededor de 11.000 años, humanos antiguos tallaron enormes bloques de piedra caliza y, de alguna manera, lograron arrastrarlos al otro lado del montículo. Estos bloques eran como lienzos pintados con imágenes de animales y personas. Fueron colocados en círculos. Debajo de estas piedras encontrarás los mismos pilares macizos que los del otro lado del montículo. Alrededor de 250 de estos pilares sobresalen en la superficie, y los investigadores también encontraron unos 60 durante la excavación. Son como mensajes del pasado que nos hablan de quienes vivieron aquí alguna vez y de las cosas que hacían. Estos hallazgos desafían las cronologías y las interpretaciones tradicionales de la sociedad humana primitiva. Aunque Gobekli Tepe ha ganado popularidad entre los turistas, hay otro sitio cercano, Karahantepe. Es menos conocido, pero es igual de importante. Ambos sitios cuestionan la creencia de que la ganadería llevó a una vida sedentaria. De hecho, parece que la gente se volvió sedentaria primero y luego comenzó la domesticación de animales. También ponen en duda la idea tradicional de que las sociedades organizadas surgieron tras el desarrollo de la agricultura. Estos sitios antiguos sugieren que las comunidades organizadas existieron antes de la agricultura, posiblemente con rituales de culto o comunales. Estas estructuras hablan de funciones complejas y polivalentes más allá de las religiosas. Las personas se reunían en estos lugares para debatir y contar historias y para fomentar una identidad colectiva. Estos edificios podrían señalar los comienzos de una comunidad cohesionada que muestra la aparición de jerarquías horizontales y el intercambio de conocimiento. Pasemos al otro lado del mundo. Las pirámides desconocidas de México de 1500 años de antigüedad merecen ser mencionadas. Estas pirámides han resistido durante todos estos siglos gracias a un ingrediente secreto del nopal. Con su ayuda, los constructores indígenas crearon estas maravillas antiguas. Las pirámides de roca volcánica gris se alzan como una mini cadena montañosa. A medida que nos acercamos, se hace evidente que manos expertas tallaron pasos idénticos en la roca dura y formaron una escalera en la pirámide más grande. Las dos pirámides más pequeñas, llamadas la Casa del Viento y la Casa de la Noche más Larga, comparten el mismo toque humano. La leyenda cuenta que estas estructuras escondían tesoros. Pero no fue hasta que los arqueólogos mexicanos comenzaron a excavar allí a principios de los años 2000 que los secretos comenzaron a develarse. La Casa de los Trece Cielos fue construida alrededor del 540 a.C. para llevar un registro del tiempo. Después de todo, no era tan fácil para las antiguas civilizaciones llevar la cuenta de las fechas antes de que existieran los relojes y calendarios. En su lugar observaban los cielos y los objetos celestiales. Piensa en la pirámide como su propio calendario cósmico. Sus esquinas coincidían con los solsticios y las fechas importantes para la siembra y la cosecha. Cuando te paras en los escalones actualmente, el sol se alinea perfectamente con la esquina correspondiente. Pero estas pirámides no solo se usaban para medir el tiempo. Quirós y Cepeda, los arqueólogos de la misión, están tratando de reunir las pistas. Han recuperado algunos artefactos y ya se han aprendido que los antiguos constructores usaban la sustancia pegajosa de las hojas de nopal para mantener sus creaciones unidas. Esta técnica antigua todavía es utilizada por algunos pueblos indígenas hoy en día. Una sorpresa tras otra, la Casa de los Trece Cielos revela un esqueleto más antiguo que la propia pirámide. Casi un milenio más viejo. Esto significa que la gente utilizó este armazón durante 950 años. Es otro misterio. La próxima parada es la Duna de Bolonia. Es una duna de arena española que esconde ruinas romanas. Este montículo de arena se encuentra cerca del borde de Europa y se extiende hacia el norte de África. Tiene más de 30 metros de altura y 200 metros de ancho. A medida que los vientos soplan y la duna se desplaza, se revelan fragmentos de historia escondidos en su interior. El cambio climático intensifica esos vientos, moviendo aún más la duna. A medida que migra, nos muestra vestigios de las personas que solían vivir aquí. Los arqueólogos han estado ocupados excavando y han encontrado tumbas antiguas. Imagina explorar un laberinto arenoso y toparte con estas tumbas llenas de historia. La arena ha actuado como un protector y ha preservado huesos, joyas y puntas de flecha. Pero eso no es todo. Cerca hay un sitio arqueológico del siglo II a.C. cuando los romanos se encontraban aquí. Tenían una ciudad completa con baños, un teatro y un templo, y fue construida sobre un asentamiento fenicio más antiguo. Hace mucho tiempo, un terremoto sacudió el lugar y las personas abandonaron la ciudad. Durante siglos permaneció oculta bajo la arena. Los historiadores y arqueólogos modernos están emocionados por lo que podría revelar este paisaje cambiante. Crucemos los dedos para que esta cápsula del tiempo arenosa se mantenga firme y siga compartiendo sus historias con las generaciones futuras. En Perú, los arqueólogos están explorando el pasaje del cóndor de 3.000 años de antigüedad. Se encuentra en un sitio llamado Chavin de Huántar, donde vivían los pueblos Chavin. Este lugar está a unos 305 kilómetros de Lima, la capital de Perú. El pueblo Chavin era de artistas avanzados. Les encantaba dibujar aves y felinos salvajes en sus pinturas, y se remontan a mucho tiempo atrás, incluso antes de que el imperio Inca se convirtiera en algo importante. Fueron algunas de las primeras sociedades que se asentaron y comenzaron a cultivar en las tierras altas de los Andes en Perú. Eso fue más de 2.000 años antes de que los Incas aparecieran. Los arqueólogos encontraron un pasaje secreto en uno de los edificios del templo. Lo llamaron el pasaje del cóndor. Era un corredor escondido que había estado cerrado durante siglos. A Lara Croft le encantaría estar allí. Este pasaje conduce a otras habitaciones dentro del templo. Nos ofrece un vistazo de cómo era la vida en aquel entonces. Dentro de este pasillo oculto, los investigadores encontraron algunas cosas interesantes, como una gran pieza de cerámica que pesa tanto como un gran saco de papas y está decorada con un dibujo de la cabeza y las alas de un cóndor. El cóndor, por cierto, era un símbolo de poder para los antiguos andinos. Los arqueólogos también encontraron algo de cerámica. Todo esto fue descubierto en mayo de 2022, cuando se abrió finalmente la entrada del pasaje oculto. Hace muy poco. El complejo del templo donde encontraron estos objetos antiguos tiene otras estructuras, como terrazas, y aún hay más por descubrir. Lo complicado es avanzar en estos pasajes ocultos. Los arqueólogos tuvieron que enviar cámaras montadas en robots para explorarlos primero. No querían arriesgarse a dañar el edificio antiguo o quedarse atascados allí. Esperemos y veamos qué más descubrirán. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? ¿Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa? Esta es la pregunta que los arqueólogos hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del Antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad. La flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Habidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Habidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera. Con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar. No eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el Antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del Antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de avidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo un kilómetro y medio del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámara cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos cuatro siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi dos veces más largo. La gran pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son dos de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Sahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, el Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las nueve cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin determinar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del Antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala, la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad. Pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria, y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos, pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía y que pudo escribir varios libros científicos. Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra. Y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía a una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico docel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio tres hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugieron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la gran pirámide de Giza? Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el 2560 AC. Imagina lo larga que es la historia del Antiguo Egipto. Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides. Todo ocurrió en 1708. El 8 de junio, el galeón español San José regresaba a España desde el Caribe. En total había 17 barcos. El capitán del San José sabía que iban a tener problemas, ya que había embarcaciones inglesas merodeando por la zona. Sabía que irían tras el tesoro cargado en los barcos. El precio del botín del Nuevo Mundo era tan astronómico que podía dar un vuelco al curso de los acontecimientos históricos en Europa. Para estar a salvo, el galeón español debía llegar a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, pero lamentablemente otras cosas estaban predestinadas para el San José. Cuatro barcos ingleses aparecieron y el galeón simplemente no pudo escapar de ellos. No había más remedio que dar la vuelta y luchar. Entonces todo el caos comenzó. Banderas rojas que indicaban que la batalla había empezado, cañones disparando, olor a pólvora. Nadie sabe exactamente cómo terminó todo. Al anochecer era difícil ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Lo único que quedó en la historia fue el hundimiento del San José. Después, el silencio. No es de extrañar que este, al ser el buque insignia, fuera el galeón de mayor importancia estratégica. Llevaba una cantidad insana de metales preciosos como oro y plata, perlas y gemas como esmeraldas. Todo eso fue a parar al fondo del océano durante los tres siglos siguientes. Pero, ¿cómo es que este tesoro perdido se volvió tan legendario? En primer lugar, las estimaciones económicas realizadas por los científicos conmocionaron a la gente. Al parecer el barco transportaba entre 7 y 12 millones de pesos. Traduzcámoslo al dinero de oro. Sí, puede que no sea la riqueza que tiene Elon Musk, pero ronda los 10 mil millones de dólares. Con esa cantidad, podrías regalarte un par de jets privados, todo un aparcamiento de Lamborghinis y una mansión de lujo. Y aún te sobrarían muchos billetes. Puede que pienses que todo se ha oxidado como los trozos encontrados en el Titanic, pero cuando se trata de oro, las cosas funcionan de otra manera. El Titanic no llevaba oro, o al menos no mucho. Las joyas que había en él eran objetos personales. Y lo mejor del oro es que nunca reacciona con el oxígeno. Esto significa que el metal auténtico no se oxida ni se empaña. Así que si tu collar de oro se oscurece un poco, es un ciclo revelador de que no es del metal puro, sino una aleación, lo que también es genial, por cierto, ya que se puede limpiar fácilmente. Volviendo al tesoro perdido del San José, se supone que las monedas de oro, incluso más de 300 años después, deberían tener el mismo aspecto que el día en que se acuñaron. Ahora, volviendo al lugar donde supuestamente se hundió el barco, ¿recuerdas que te dije que el capitán quería ir a la costa donde hoy está Colombia? Bueno, el 4 de diciembre de 2015, el barco fue efectivamente encontrado en las aguas de ese país. Como ocurre con muchas otras cosas importantes hoy en día, el mundo se enteró por un tuit. Lo publicó el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. La gente llevaba décadas buscando el San José, y cuando por fin fue encontrado, se hizo más popular y empezaron a surgir más mitos sobre él. Una de las leyendas la contó el propio señor Santos. Tras el hallazgo de los restos del naufragio, hubo una breve entrevista radiofónica. La cosa es que el descubrimiento fue bastante inesperado. Mucha gente dedicó mucho tiempo y esfuerzo a buscar ese pecio, y muchos de ellos incluso perdieron la esperanza de encontrarlo. Juan Manuel Santos contó cómo lo descubrieron. En un acto oficial en las afueras de Colombia, fue abordado por un hombre. Se parecía al famoso escritor Hemingway. Llevaba barba y pelo blancos. Lo único que quería ese sujeto con aspecto peculiar eran dos minutos del tiempo de Santos. El presidente accedió y lo escuchó. Lo que ocurrió a continuación fue increíble. El hombre sacó un mapa antiguo, más exactamente una copia cuidadosamente marcada, y le dijo al presidente que nadie más lo conocía. El sujeto señaló un punto. Dijo que era la ubicación exacta del tesoro, y que ese lugar no aparecía en ningún otro mapa. Incluso garantizó que sabía dónde estaba el botín. La historia parecía loca y de espadachines. Pero quienquiera que fuese ese hombre resultó tener razón. Su identidad sigue siendo un misterio para todos. Pero de algún modo, ese sujeto encontró la financiación, determinó la zona que había que inspeccionar, e incluso llegó a reunirse con el presidente. Ok, el San José estaba repleto de oro, y quien lo encontrará se haría asquerosamente rico para el resto de su vida. Sin embargo, seamos realistas. Es imposible que una persona corriente pueda descubrir un tesoro así, ya que requiere demasiado esfuerzo y fondos. Pero, ¿y si lo tuyo es la casa de botines y quieres ir a buscarlo? Bueno, creo que tengo una historia sobre gente corriente que busca e incluso acaba encontrando un verdadero tesoro. Conoce a Forrest Fenn, un excéntrico millonario que escondió un tesoro de entre 1 y 5 millones de dólares. El valor exacto no fue identificado. Ya ves, incluso el propio señor Fenn dijo que nunca trató de tasarlo. Dentro del cofre había 265 águilas y águilas dobles de oro americanas, monedas antiguas, pepitas de oro, lo que se te ocurra. Forrest escondió el cofre en las montañas rocosas y anunció la búsqueda del tesoro en 2010. Ahora centrémonos un poco en un mapa y veamos lo basta que son las montañas rocosas. Básicamente, los buscadores de tesoros debían barrer dos países, tanto Estados Unidos como Canadá. Al principio, era una pequeña búsqueda del tesoro de la que solo sabían un par de aventureros, pero tiempo después se convirtió en toda una competición, ya que decenas de miles de personas salieron en busca del botín. Según una investigación, a lo largo de la década, unas 350 mil personas probaron suerte buscando el cofre misterioso. Para anunciar la búsqueda, Forrest Fenn utilizó un poema de 24 versos. Este contenía algunas pistas que la mayoría de los cazadores de tesoros no lograron descifrar. Estaba tan bien escondido que tardaron 10 años en descubrirlo. También había un blog llamado Truth of the Chase y el 6 de junio de 2020, el señor Fenn publicó por fin la tan esperada noticia. El tesoro había sido encontrado. El propio Forrest admitió que cualquiera que leyera atentamente las instrucciones del poema podría haberlo hallado. El texto creó un gran revuelo en internet, con muchos usuarios intentando descifrar las nueve pistas que contenía. Algunos de ellos incluso sugirieron las posibles claves para descifrar el enigma. Estas especulaciones podrían haber ayudado a la persona que finalmente encontró el tesoro. Al principio, ni siquiera el propio Forrest Fenn sabía quién había descifrado todos los códigos del poema, logrando atravesar el denso bosque y recuperando el cofre. El afortunado buscador prefirió permanecer en el anonimato, y lo único que se supo en un principio fue que se trataba de un hombre del este de Estados Unidos. El ganador envió una fotografía a Forrest Fenn, y así la búsqueda del tesoro quedó oficialmente concluida. Algún tiempo después, sin embargo, se reveló la verdad. Se trataba de Jack Stoff, antiguo periodista y estudiante de medicina. El tesoro estaba escondido bajo un docel de estrellas en un bosque de las montañas rocosas. La vegetación allí es exuberante, por lo que el cofre estaba oculto en las profundidades. Este nunca había sido movido del lugar donde fue escondido originalmente, y aún se desconoce su ubicación exacta, pero sabemos que el tesoro estaba escondido en Wyoming. Jack admitió que no todos los tesoros anunciados se encontraban en el cofre. Faltaban una pequeña rana de oro en un collar y un anillo de esmeralda española. Forrest encontró la rana en su colección y se la dio a Stoff, pero no halló el anillo. La búsqueda del tesoro creada por Forrest Fenn puede parecer extravagante, pero él mismo explicó por qué decidió iniciarla. Lo único que decía tener en mente era dar esperanza a la gente. Cuando oyes hablar de ruinas antiguas, casi nunca te las imaginas suspendidas en algún lugar o colgando de la rama de un árbol, ¿verdad? De hecho, para conseguir la mayoría de los artefactos antiguos que tenemos expuestos en museos de todo el mundo, los arqueólogos tuvieron que excavar muchísimo. Verás, los edificios tienen la molesta costumbre de desmoronarse con el tiempo si no se cuidan de manera adecuada. A veces necesitamos reutilizar algunos materiales de construcción, por lo que una estructura antigua puede verse sacrificada para crear una nueva. Otras veces las casas se abandonan y una vez expuestas a la lluvia y a la luz del sol, se van estropeando. Algunas se desmoronan debido a la erosión, así que la única forma de que una obra arquitectónica sobreviva al paso del tiempo es que haya quedado enterrada. ¿Pero cómo terminan bajo tierra? Bueno, es una suma de circunstancias. En las ciudades antiguas tenían la costumbre de elevar gradualmente el nivel del suelo como un niño que le añade coberturas a su helado. Esos pueblos estaban siempre ocupados recolectando alimentos y materiales de construcción para mantener a su creciente población. ¿Pero quién tiene tiempo para ocuparse de los residuos y la basura? No era precisamente una de sus principales tareas. Así que a la hora de construir nuevas casas, a las antiguas civilizaciones les resultaba mucho más fácil ahorrarse sudor y lágrimas amontonando los escombros y construyendo encima. Pero eso no es todo. Los ríos también se desbordaban de vez en cuando y depositaban una capa de sedimento en el suelo de las ciudades, encapsulando aún más aquellas antiguas construcciones. Y en las regiones secas como el desierto, donde al viento le gusta mostrar sus movimientos de baile de arena y polvo, puedes apostar que había una lucha constante para mantener limpios los edificios. Un ejemplo es la esfinge, que tuvo la cabeza enterrada en la arena hasta que un grupo de arqueólogos la recuperó en 1817. Algunas ciudades antiguas terminaron cubiertas porque estaban completamente abandonadas. Con menos actividad humana para controlar su expansión, las semillas de las plantas no pudieron resistir la oportunidad y brotaron por todas partes. Absorbieron el dióxido de carbono del aire y crecieron añadiendo más y más volumen al suelo. Esas descaradas raíces incluso decidieron estabilizar el suelo hecho de materia vegetal en descomposición, creando capas y capas de tierra. Es como un proyecto de bricolaje en el que se embarcó la madre naturaleza con las plantas como fieles ayudantes. El acto de excavar en los secretos de las civilizaciones antiguas no solo consiste en desenterrar un mundo perdido. También es una epopeya para revelar los tesoros ocultos bajo las capas de la historia. Pero, ¿cómo saben los arqueólogos dónde excavar? Si todo está cubierto de capas y capas de sedimentos, escombros y raíces de plantas, deben tener algún tipo de sistema en el que basarse antes de embarcarse en un nuevo proyecto, ¿no? Para empezar, no siempre son ellos los que sugieren una excavación arqueológica en un lugar determinado. Supongamos que tú eres un contratista y quieres construir un nuevo y lujoso complejo de apartamentos. Sin embargo, algunas legislaciones locales imponen ciertos requisitos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, antes de que alguien empiece a construir en un terreno, es posible que tenga que traer a especialistas para que comprueben el suelo. Estos expertos pueden ser arqueólogos, geólogos o paleontólogos y tienen que vigilar todo durante el proyecto. Si se descubren artefactos o ecofactos, palabra elegante para designar a los restos orgánicos, estos expertos se apresuran a excavarlos para estudiarlos. Pero, ¿qué pasa con los yacimientos que no tienen nada que ver con excavadoras y cascos amarillos? Los arqueólogos se guardan más de un haz en la manga cuando se trata de localizar lugares antiguos. Se sumergen en los registros históricos con una buena dosis de trabajo detectivesco. Olfateando documentos y mapas antiguos, pueden reconstruir el rompecabezas de la actividad humana en una zona concreta. Si un yacimiento ya ha sido visitado, aún mejor. Encontrar registros de excavaciones anteriores o relatos históricos puede darles mucha información sobre dónde continuar su búsqueda del tesoro. Antes de empezar a mover las palas, los arqueólogos realizan una misión de exploración visual y recorren el yacimiento con los ojos bien abiertos en busca de artefactos que puedan esconderse bajo la capa superior de la Tierra. Desde herramientas de piedra molida, hasta vidrio histórico e incluso antiguos vertederos de basura. Sí, también son valiosos. Estos exploradores de mirada aguda pueden detectar signos de actividad humana más rápido que la mayoría de la gente. Si tropiezan con desechos, saben con certeza que ese lugar fue habitado por el hombre. Pero los arqueólogos no solo confían en sus palas. Disponen de un arsenal de artilugios que les ayudan en su búsqueda de maravillas ocultas. Las herramientas geofísicas son como sus armas secretas. Por ejemplo, el resistivímetro. Este ingenioso aparato mide el componente eléctrico del suelo y cualquier elemento o artefacto oculto. Un muro enterrado, por ejemplo, dará una lectura de resistividad distinta a la del suelo circundante. Los magnetómetros y el radar de penetración terrestre funcionan de forma similar y muestran posibles indicios de antiguos tesoros en el suelo. ¿Y quién podría olvidar a nuestro viejo amigo el GPS? El GPS ayuda a los arqueólogos a trazar ubicaciones precisas como un mapa de alta tecnología que los lleva directamente a la vasija de oro. ¿Quieres visitar virtualmente algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo? Pues sígueme. En el Reino Unido, por ejemplo, encontrarás este interesante lugar llamado Stonehenge. Es uno de los muchos hinges que hay repartidos por la zona. Pero este se lleva todos los aplausos. Imagínatelo. Enormes piedras antiguas, altas y orgullosas, dispuestas en un antiguo anillo exterior y una herradura interior, con algunas piedras más pequeñas por si acaso. ¿Y adivina qué? Estas increíbles rocas existen desde hace más de 5.000 años. Todo un ejemplo de longevidad sólida como una roca. Pero ahora es cuando se pone interesante. Según el folclor local, el legendario mago Merlín sacó su varita mágica y teletransportó estas enormes piedras desde Irlanda. Al parecer unos gigantes las habían reunido allí, pero Merlín decidió que quedarían mucho mejor en su nueva ubicación. Otros creen que son los restos en ruinas de un antiguo edificio espiritual romano. Estas asombrosas estructuras fueron construidas por nuestros antepasados de la Edad de Bronce. Con sus sencillas herramientas y su limitada tecnología, consiguieron crear esta monumental obra maestra. Impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente todavía hay mucho que no sabemos acerca de este sitio. El propósito inicial de Stonehenge sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Hay muchas teorías, pero los científicos aún no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, sabemos que está perfectamente alineado para captar la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno. La antigua ciudad de Pompeya es un yacimiento arqueológico igualmente asombroso. El monte Vesubio, un conocido alborotador, decidió dar un berrinche volcánico y cubrió por completo esta antigua ciudad romana. La convirtió en una cápsula del tiempo situada a las afueras de la actual Nápoles, en Italia. En 1748, un grupo de aventureros exploradores tropezó con Pompeya. Y los afortunados descubrieron un tesoro bien conservado. Calles, casas, comida, probablemente un poco rancia para entonces. Joyas y esculturas, frescos de colores, objetos domésticos cotidianos e incluso restos humanos y de animales. Fue como una fiesta arqueológica épica. Según lo que parece, Pompeya lo tenía todo. Casas y villas lujosas, una arena con capacidad para 20.000 espectadores, bonitas tiendas de artesanía, tabernas y, por supuesto, magníficos baños para refrescarse. También estaba el Santuario de Apolo, un lugar en el que la gente solía reunirse para su dosis diaria de culto. Y, por supuesto, el bullicioso corazón de la ciudad, el Foro de Pompeya, donde se reunía toda la gente influyente. Y, ¿adivina qué? Pompeya es tan importante que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es como el Salón de la Fama de la Genialidad Histórica. También hay muchos otros edificios y lugares famosos como el Tag Mahal de la India y la Acrópolis de Atenas en Grecia. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos… Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de psicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2.000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajerito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del AVE, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al AVE le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. ¿Entonces los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy, muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Antisítera de un naufragio cerca de la isla griega de Antisítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4.000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2.000 años después. En el Palacio de Gnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931. Pero la tecnología que la sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2.000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de un voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco… incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión. Pero parpadear era tristemente imposible. Dos siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos. Pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Tohe, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca del Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4.300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Soser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró dos ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia, coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de seis décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Es así que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así no más. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada. Pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No, no Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2.000 años, la señora Di sigue haciendo historia. La momia de Otzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del Antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelin es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5 mil años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelin en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente, el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de mil años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como la mujer hermosa ha llegado. Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró dos momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas dos momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera.